Pre-pre-pre-prepárense para el juego, vayan todos armados, cojo el mando y me convierto en un soldado, acompañado de todo mi equipo vamos a dar caña, quieres competir conmigo me llaman peso pesado, mato a todo el que se ponga por delante, es mi rutina, estoy cansado de tanto campero en las esquinas, mira tengo disciplina, ruina con mi carabina, dime quién domina, en este juego mueren cual gallina, pripa, Call of Duty, partida solo a pipa, yo juego para ganar, tú si quieres participa, con un tiro mato a dos, con el francotirador, masacre desde el aire, tengo luvetón, racha de bajas, no mates al niño rata que se enfada, dejas la partida si mueres con la primera granada, mp7 o fan no necesito más, me verás con el cuchillo cuando mires hacia atrás, cuando me matan me pongo a gritarme y llaman loco, vaya mierda de lag, le disparo y no lo toco, si todo mi equipo muere yo no soy culpable, si tienes una mala partida pues tira del cable, bala blindada, empuñadura, cargador, empiezan a insultarme cuando juego modo troll, me creo Dios cuando me atoco la escopeta, solo necesito un tiro y en toda la puta jeta, no me importa tu prestigio capitán o cabo, lo que más me jode es que me sale una buena partida y no la grabo, ten cuidado porque aquí nadie se salva, se me queda el mando sin batería liada farda, prepárense para el juego, vayan todos armados, cojo el mando y me convierto en un soldado, acompañado de todo mi equipo vamos a dar caña, quieres competir conmigo, me llaman peso pesado, prepárense para el juego, vayan todos armados, cojo el mando y me convierto en un soldado, acompañado de todo mi equipo vamos a dar caña, quieres competir conmigo, me llaman peso pesado